Entonces Vítolo tiene que defender y atacar y hace de área a área. Exacto, Vagini, transportó, Telechega, Becerra corre, Telechega, Giuda. ¿Esto era penal, Turco? Dejámelo ver otra vez, pero me parece que lo engancha, estoy casi convencido que lo engancha. Acá la vemos, pared de Telechega, zafa de la falta de Martínez. En la trabada gana, Telechega y Giuda sigue con el pie en alto, no se puede frenar, para mí, penal. Sale Perafal, marcando Vítolo, lateral para Douglas. Lo vemos cómo sigue, el central no se puede frenar. Para mí también era penal.